Hoy nos divertiremos con esta pista de caberas. Vamos a destaparla y demostraré todos los accesorios que contiene. Esta pista incluye dos cochecitos de cabera de colores azul y bojo. Iniciaremos construyendo la pista. Iniciaremos con las bases. Estas bases nos servirán para construir la pista. Esta es la primera fase terminada. Las pistas donde circularán los cochecitos son de color celeste. Usaremos uniones para hacerlas más largas. Le daremos distintas formas. Para que esta pista sea debatida, usaremos diferentes formas. Entre ellas tenemos círculos con subidas y bajadas. Este proceso nos llevará poco tiempo. Trataremos de hacerlo lo más rápido posible, porque ya queremos jugar con nuestros cochecitos. Ahora le pegaremos los stickers. La mayoría de stickers tienen figuras de llamas de fuego. La mayoría de stickers tienen figuras de llamas de fuego. Es muy divertido pegar estos stickers. Ya casi terminamos, chicos. Estos son los cochecitos que incluyen la caja. Abregaremos a nuestra pista varios cochecitos Hot Wins. Voy a presentarles a cada uno de ellos. Se ve muy divertido verlos competir sobre esta pista de cabezas. Tenemos de distintos vestidos y colores. Listo, aquí los tenemos preparados. El primero en salir es este de color azul. ¡Wow! Ha hecho una camura fantástica. Ok, chicos. Empecemos a lanzar a los estos de los autitos. Vemos quién lo hace mejor. Veremos también quién es el más rápido. Todos muy veloces. ¿Quién crees tú que ganará? ¡Genial! Esta ha sido la primera ronda. Vamos con la segunda ronda. Todos nuestros cochecitos salen volando. Traen una gran velocidad. Vemos la lista de cochecitos a saltar. Así que son bastantes. ¡Genial, chicos! Espero que les haya gustado este video. Si es así, dejen su like. Y compartan este video con sus amigos. Compartiré nuevos videos en los siguientes días. Así que no olviden suscribirse a mi canal. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!